Ay, ay, sabando el amor de peras Shikara nyuna yo, Sati, Shiti, Javier, Serrano Aguilar Tabi nushito, si ya ganga mi cerveza dejande ahí Nakobe, sabando oranda bio Yo ko anush Toh si samuel diaz Ortiz Chiñón peras, raiz kakoara Está bien yo Con una gama de cerveza yo No acoé Irán también Shakura Shira Shikara no llébilo yo Irán también Shira Shakura Shikara no llébilo Shikara no llébilo yo Shikashira Yashira Shikara no llébilo yo 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!